Se jugó muy bien a la pelota, vimos al equipo más compenetrado, bien en todas las líneas. Sí, lógicamente, creo que hubieron dos partidos. Bueno, en el primer partido se hizo un primer tiempo muy bien armado, un equipo que jugó en bloque y a su vez tuvo buen control de pelota. En el segundo tiempo, sobre el final cayó un poco el ritmo de juego en ese partido y eso hizo que el rival nos empatara ese partido. Y en el otro partido no arrancamos bien ese primer tiempo en cuanto a que estaban media desconectadas las líneas y eso hizo que no estuviera más la pelota del rival. En el segundo tiempo creo que mejoramos, juntamos más al equipo y estuvimos más de mitad de cancha hacia el arco contrario. ¿Ya los jugadores, los dos equipos que armó hoy, van encontrando lo que usted les pide? Sí, lógicamente, se va encontrando lo que nosotros pretendemos. También nos encontramos con rivales que nos dan cosas diferentes en contra. Por ejemplo, hoy nos encontramos un equipo que, si bien no golpeó, pero es un equipo muy rápido, un equipo que salió a velocidad de tres cuartos de cancha hacia adelante, entonces te obliga a eso a tener que retroceder rápido también tu equipo. Entonces te van generando circunstancias por ahí diferentes a las que vamos a tener en el torneo después. La pretemporada ya está dando sus frutos, obviamente hoy los jugadores lo sintieron también, pero ya se está encontrando el equipo, ¿verdad? Sí, es lógico que se sienta un poco el trajinar. Bueno, llevamos muchos días de trabajo, de doble turno, pero es el momento que lo tenemos para hacer. Lógicamente se van a sentir más sueltos a medida que pasen los días. Y bueno, seguimos con lo planificado y yo creo que muy conforme, muy contento con lo que se está realizando.